¡Hola! ¿Estás firmando? Sí Se saca el ancho El camino ha hecho que quirao ¡Los vamos! ¡Los más bajos! ¡Los más bajos! Acá ya estamos más o menos bajando El nivel, ¿no? Por ahí arriba El paisaje La puesta más herida Dijan que van estas cosas Tanto fuera Saltan como 10 Seguimos Tenemos que llevar a ese cerro que está al frente Ahí Ese camino El zig zag El zig zag que se ve ahí Subir, 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 subir Imagínate, estamos recién por acá Puta madre Le falta como mierda Ya estoy caminando con mi palo Mi cámara Sí, estoy como de la curaza Está bien Esta parte está bien Bien penejo, amigo No 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 Tres horas más tarde Tres horas más tarde Resumiendo Hemos venido por ese camino Ese camino, ese camino Hemos cruzado un puente y ahora estamos subiendo el segundo cerro Estamos Hemos venido por ese camino que se veía al frente Hemos cruzado un puente y ahora estamos acá Vamos a ir hasta arriba Vamos a ir hasta arriba Son las 4 y 24 y se calcula llegar a las 7 de la noche Estamos 6 y 20 de la mañana Nuevamente empezamos a caminar de nuevo Miren como está lloviendo Está lloviendo Estaba lloviendo toda la noche ayer A la mierda A la mierda Tengo que seguir por allá Tengo que seguir por allá Hola Recontra, Chavita, teatro Estamos en el kilómetro ¿Cuál? 27 y medio 27 y medio Ese es nuestro camino Ya estamos arriba Fuera Ahí lo que se ve al fondo Es de hecho que he girado Es de hecho que he girado Ahí son como 3 horas ¿Estás grabando? Sí Vamos al segundo Sí, segundo acampamento Ya estamos cerquita A la puta ruina Está ahí arriba la ruina ¿La ven? Se ve bien embalado este desgraciado Pasa nomás, tío Pasa, pasa, pasa nomás, amiguito Avanza que no Ya no puedo hablar ¿Qué? No, digo que en la cámara Ya no puedo hablar No sé si puedo Pasa nomás sube de esa No se ve misterio No se ve No veo Pero no sé No se ve 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 Ah, hay ropa Ya falta poco. Ahora vamos a apagar la pasilla más adentro. Ya llegamos a la ruina. Y acá estamos dando la vuelta. Esta es la ruina famosa que hemos hecho caminar costanto. Estamos solos acá. Eso es lo más loco. Como el Inca con su mujer. No hay ni un alma, señores y señoras, de acá. Y lo más alucinante es que tenemos línea de teléfono claro. No, no lo sé. Ya, esa flecha qué cosa indica? El sector Llamas. El sector Llamas. El sector Llamas. Ya. Vamos. Ahora vamos hacia abajo. Hay un camino por abajo. Vamos. Nosotros hemos equivocado. Ya estamos en la ruina. Ahí está. Ahí está la ruina. Miren. Hay un mirador. Vamos. Vamos por acá. A ver qué hay por acá. Tengo una araña. Ahora. Me abrazo. Miren. Miren cómo está yendo. El pasto. Ahora ya estamos de retorno. Son las. Las cuatro y veinte. Hay que regresar ahora. A nuestro campamento en Marampala. Un par de horas de camino. ays. Todavía que murió. Ay. Todavía derecha. Me sacó cuando borro, y eso. Ah. ¿Te acuerdas que tú pones el dolor de la doctora? Sí